¡Escuchando! La enfermedad llevó a la sangre tus heridas Tuve la fuerza, tuve piedra, te voy a visitar Te voy a infectar con esa música rica Y en unos pasos te olvidarás del mal que existe en la vida ¡Oigan! Traigo la cuna, traigo la cuna Te traigo la cuna, mi gente No sea el ponde y rumpo Te traigo la cuna, te traigo la cuna Te traigo la cuna, mi gente No sea el ponde y rumpo ¡Eso! Te curaré, te curaré Por este ritmo que yo te traigo Yo a ti te curaré Te curaré, te curaré Por este ritmo que yo te traigo Yo a ti te curaré La enfermera llegó y traigo suave sabor Para ayudarte a olvidar las becas Para cuidarte el dolor Venga a la pista, muélvete sin pensar Y de nascir rico cura la infelicidad ¡Oye, Orlando! La enfermera llegó Cantando pa'l bañador No hace falta ninguna pastilla La receta de salsa es mucho mejor La enfermera llegó Ya llegó Cantando pa'l bañador No, 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 no hay volver a llorar El ritmo es un calabar Venga, sí, la luz Y yo te traigo una cura Secreto pa' aliviar el dolor Cantando pa'l bañador No hace falta ninguna pastilla Así lo pido el dolor Cantando pa'l bañador La enfermera llegó No te pongas en los manos Echamos adelante así que no te voy a La enfermera llegó Bailando igual a la chancor La enfermera te cura el dolor Esa soy yo La enfermera de la chancor ¡Eh! 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 ¡Eh En tu amenaza soy yo, y traigo otra medicina, pa' ir a ir a ir ¡Así! Y yo te quiero lo que...